Las precipitaciones que han caído en el territorio nacional en las últimas 24 horas hasta el momento no han provocado ningún tipo de afectación en el país, reportó la vocera del gobierno Rosario Murillo. Buen fin de semana a todos y a todas en medio de estas aguas benditas que algunas veces nos provocan estragos. Se trata de la depresión tropical número 14 que ha provocado lluvias. Lluvias hasta el momento sin consecuencias catastróficas, gracias a Dios, en muchas partes del país. Hablamos de más de 60 municipios. Precisamente el doctor Guillermo González, como responsable del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres, está en gira por el departamento de Rivas, donde se habían anunciado lluvias muy fuertes y monitoreando el resto del país. No obstante, los expertos en meteorología han pronosticado más lluvias para el territorio nacional durante el fin de semana. Mantenemos lentamente el paso de esta tormenta tropical número 14. Mantenemos la onda tropical número 30, que estamos afectados sobre una baja presión de 1010 milibares y las corrientes del mozón que van a generarnos lluvias de aquí también al fin de semana. Tenemos la onda tropical número 31 combinada con una baja presión que viene avanzando la número 32. Y estas tres ondas tropicales son las que nos van a estar generando lluvias durante este fin de semana, por lo que damos la alerta en las zonas del Caribe Nicaragüense y en las zonas del Pacífico Nicaragüense, con las embarcaciones de pequeño y mediano escalado, de tener cuidado en relación a alta mar. Como también dentro del territorio de posibles inundaciones repentinas, tener bastante cuidado en crecidas de ríos, quebradas y cauces en la parte de Managua. Y áreas que pueden estar también siendo afectadas con algunos posibles deslizamientos por acumulaciones de agua y formaciones también de granizo. Y posibles tornados que puedan generarse con la formación de nubes como los nivos que puedan generar este tipo de efectos, como también granizadas eventuales. Estas son pues parte de las nubosidades fuertes que están generando las lluvias actualmente desde la zona del Pacífico y vamos a tener mayor intensidad en las zonas del noroccidente. Marcos Medina, Noticias 12.